Hola, soy Cristina Larco, desde Santiago de Chile va mi saludo y este poema incendiario. Deseos, rara avis alicanto, concédele la luna al peregrino, el bosque de oropeles, la desnudez de soles que tengo, prendida las polleras, desierta estoy. Un día tuve el cielo entre las piernas, el cielo clandestino rugido de agua, una camisa azul en mis vidieras, ahora sobrevivo, caníbal, bebiéndome los ríos que imagino. Bueno, muchas gracias y sigan viendo Cocktail Molotov de poemas incendiarios. Un beso. Cocktail Molotov de poemas incendiarios.